Vamos a recibir... 5% 5% Creo que en la cerveza son dos vasos Echa la ley, echa la trampa Y no faltó el primer argentino emprendedor Que cree el alcoholímetro personal Que ya es un boom de ventas En la costa y que tiene el tamaño de un celular En ese auto Tengo coche, estoy acá, vine con el auto, con los chicos Cero, cero Vamos a ver si realmente tomó un vaso de fermento con cola O más de tres No sé si volveré ¿Cuántos chops de cerveza le tomaste? Ya me había tomado unos mínimos... Un chop, creo 1.4, no puede manejar Pero ni una bicicleta con rueditas Por favor, oficial Bueno, a ver Yo me río porque estoy viendo acá algunos mitos sobre el alcohol Que ahora me gustaría que los fuéramos desarrollando cada uno Pero primero, lo primero vos tenías ahí el... El alcoholímetro El alcoholímetro personal Exactamente Digamos que cualquiera lo puede tener en la cartera de... Claro, lo podés comprar, se vende hoy en todos lados Lo tenés, lo ideal es llevarlo en el auto ¿No? Pero recién este Tomás decía en la nota Echa la ley, echa la trampa No hay trampa Ah, ¿por qué no? Porque esto es como un automonitoreo Lo que te da acá te va a dar también es similar a lo que te hace la policía con la pipeta Sí Entonces esto está bien usarlo porque si vos vas a una cena, vas a una fiesta, un casamiento donde hay alcohol normalmente No te digo que tomás alcohol a lo largo del día Venís a un evento, entonces antes de subir al auto, o cuando estás en el auto, te medís la graduación alcohólica Ajá Entonces si te da por encima de 0,5, vos sabés que no podés manejar, que tenés que dejar el auto guardado, tenés que dejar el auto en su lugar Llamar a alguien que te venga a buscar O que te haga alguien que te haga de chofer Pero tomás la decisión inmediatamente de no manejar